Buenas querida gente del YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo bastante especial porque soy partner, ¿vale? Bueno, no soy partner de YouTube, no tengo ninguna network que esté conmigo en YouTube Pero he conseguido una asociación con el programa Bluestacks, que es el programa que estoy utilizando para hacer los vídeos de Subway Surfer, Catfish y los directos de Andolineando Y he conseguido una asociación con ellos y básicamente estamos en una especie de proceso judicial, sí, un proceso eso y soy partner suyo, básicamente Y ahora ha llegado el momento de que vosotros, vosotros, los que de verdad veis mis vídeos, todos los que veis mis vídeos, apoyéis mi canal ¿Cómo podéis apoyar el canal? Porque ya sabéis que yo en los directos pongo abajo una página de donaciones donde pueden donarme Nadie me ha donado porque sois normalmente gente joven y no tenéis recursos para donarme Así que hay una nueva alternativa que no cuesta dinero Y es esto, Bluestacks, básicamente si queréis apoyarme, queréis apoyar al canal tenéis que hacer una cosa muy sencilla Básicamente tenéis que descargar Bluestacks, vais a uno de los tres links que tenéis en la descripción Que son tres juegos diferentes Por ejemplo, este es uno, si le dais aquí a Download se os abrirá esta página Y desde aquí le dais, quitáis esto, le dais a Download y os descargará Bluestacks Tenéis que estar a los Bluestacks para poder descargar los juegos que yo patrocino Una vez que os dejáis Bluestacks, lo instaléis y os creéis la cuenta Con vuestra cuenta de Google, no os preocupéis, no van a borrar la cuenta ni os van a robarla La cuenta de Google, porque es una cuenta, Bluestacks está asociado con Google, así que no os preocupéis Luego de esto vais a uno de los links que tenéis en la descripción O los tres, vais a este link Le dais aquí a Download Abrir en Bluestacks Y os abrirá la Bluestacks Y os abrirá aquí, le dais a Instalar Cuando se instale, lo abrís un segundo Bueno, o sea, me ha puesto esto así, pero no pasa nada Lo abrís un segundo Le dais a jugar un segundo O lo que sea, le dais cuatro clics y ya está Y jugáis lo que queráis Y ya, con el simple hecho de instalarlo y abrirlo Ya estaréis apoyando el canal Básicamente yo cobraré un poquito de dinero Por cada instalación que tengáis Y con ese dinero puedo usarlo para mejorar el canal Así que no os preocupéis Ese dinero va a ir para el canal Para comprar juegos para hacer cosas Comprar cosas de Android Y seguir mejorando los directos de Android Y esas cosas Y eso es todo Básicamente os dejaré tres links con tres juegos Que podéis descargar los tres o uno Lo que queráis Y con esos tres links podéis apoyar al canal Básicamente Los tres links hay que hacer exactamente lo mismo Pero con distintos juegos Ya está Eso es todo Así que nada Muchísimas gracias por hacer este canal tan grande Ahora por tener partner Yo No es un partner de YouTube Como he dicho Pero es un partner que me trae mucha felicidad Básicamente Porque podéis apoyarme vosotros No es el hecho de Ya no es el hecho de tener muchas visitas O tener clickbait Sino el hecho de poder ayudarme vosotros Los que me seguís en el canal Así que nada Espero que os haya gustado esto Y nada Muchísimas gracias De verdad Me leo todos los comentarios que ponéis Así que ponéis comentarios Que me los leo todos En serio No respondo Pero me los leo todos Así que venga Muchísimas gracias señores Muchísimas gracias De verdad De verdad Gracias por apoyar el canal Hasta la próxima señores Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal